Bueno, te voy a poner de broma para mí que es un honor de tener a Mirka Uno aquí en República de la Noche como representación de las mujeres y también como representación de una venezolana que ha triunfado en un deporte donde es muy complicado sobresalir, Mirka. Sí, la verdad es que solo los que tienen una determinación absoluta y un carácter muy fuerte hemos podido llegar gracias a eso. Y de eso vamos a estar hablando de Daytona. Cuéntame, de esos momentos donde sabes que tu nombre ha sido ese que marca la historia, que está escrito en los libros de historia. Realmente ha sido súper especial. También tengo el récord de la primera mujer que ganó al más alto nivel de Sporkar en los Estados Unidos. Clasifiqué tres veces. Fui la primera latina en clasificar en Indianapolis 500 después como de 100 años de historia de la carrera y esto fue grandioso. Clasifiqué tres años seguidos y he ganado muchas carreras y quisiera ganar más. ¿Por qué te empezó a gustar la velocidad? Porque tiene que gustarte la adrenalina, ¿no? Yo creo, sí, yo creo que eso estaba en mi destino. Era como natural ir rápido sin yo saberlo hasta que me ayudaron los entrenadores a potenciar esa habilidad y así ir subiendo y hasta llegar a NASCAR, indicar las categorías más altas. ¿Cuando aprendiste a manejar, a los 16 años, ibas rápido? No, a los 12. Le he quitado el carro a mi mamá escondida. ¡A los 12 años! ¡No lo hagan! A Milka, duro que nos acompaña hoy. Realmente una pionera en el mundo del automovilismo, pero sobre todo para las mujeres un ejemplo a seguir. Y de esa forma cerramos el telón para esta Semana de la Mujer recordándole a todos, a todos ustedes y a todos ustedes en casa que la mujer no solamente vale la semana esta de marzo ni el día 8 de marzo, que la mujer vale todos los días, que las mamás tienen que ser respetadas, que las abuelas tienen que ser respetadas, que las profesionales tienen que ser respetadas. Y algo muy importante, que nunca te digan que solamente puedes hacer una cosa, lo puedes hacer todo. Puedes tener familia, puedes tener esposo y también puedes ser profesional. Gracias, Milka. De nada, gracias. Gracias por habernos con nosotros. Continuamos con más República de la Nación.